Mi nombre es Darwin Enríquez, estamos en Caracas, Distrito Capital y soy artista tatuador. Siempre he estado dibujando, diseñando por mi cuenta, siempre he sido autodidacta, siempre me ha llamado la atención. De hecho el hecho de dibujar fue lo que me llevó a tatuar porque siempre he diseñado por estudios de tatuaje y todo ese tipo de cosas, siempre me contrataban para hacer los diseños y luego de ahí las mismas personas que le hacían los diseños me decían, pero si tú lo diseñas, ¿por qué no me lo tatúas? Entonces por ahí me fui metiendo en el mundo del tatuaje. Yo he tratado de crear un estilo, ser un poco selectivo a la hora del diseño como tal. Que sea algo personalizado, que sea un diseño propio, algo original. Me gusta más el realismo, lo que es retrato, lo que tenga volumen, brillo. Un tatuador tiene que saber diseñar, pintar, la parte de higiene, también tiene que conocer un poco de esa parte importante, la parte digital, la fotografía. Mira, el arte yo creo que es una expresión de lo que nosotros sentimos y que queremos plasmar.